Gloria, un gusto, te saluda Nicolás Capelino y Ariel Torres, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Yo muy bien acá disfrutando. Bueno, un gusto, gracias por tu tiempo. Y contanos, te está viendo todo San Juan por la pantalla de Canal 8, por Noticiero 8. ¿Qué se viene este próximo domingo con La Ratonera 20 horas, Teatro Sarmiento? Bueno, se viene una obra que es hermosa para nosotros hacerla y compartirla con el público, porque al público siempre le encanta. Es un policial que también tiene humor y que vas a estar todo el tiempo atento a todo, porque vas a sospechar de todos nosotros. Y esto obviamente atrapa al público, lo del policial, el humor, es como que va variando en diferentes situaciones y hasta estados de ánimo para el público presente, por supuesto, también, ¿no? Totalmente, totalmente. Claro, bueno, típico de Agatha Christie, que mantiene todo el tiempo ahí. Y por supuesto que hay una ofería donde la gente queda aislada, porque hay muchísima nieve, y después alguien ya ha muerto y va a morir otra persona más. Y ahí tenés que estar atento a ver quién de nosotros es el asesino. Y hay un momento donde sospechas de cada uno de los personajes. Y para la gente es muy emocionante eso, me parece, también. Por supuesto. Ahí lo estamos viendo en pantalla, un gran elenco. Obviamente estás vos, Valentina Bassi, Fabian Macei, Fabio de Tomaso. ¿Cómo convive este gran elenco de actores muy consagrados, muy conocidos? ¿Cómo se llevan? ¿Cómo es el día a día? ¿Es amena la relación? ¿Cómo lo hacen para llevar adelante, también fuera del escenario, lo que después plasman con esta gran obra? Mira, somos muy respetuosos el uno del otro. Y la verdad es que, además, somos muy buenos compañeros. Es un elenco donde no hay divismos, no hay problemas. Viajamos juntos en armonía, divirtiéndonos. Es un elenco muy alegre, además. Y, por supuesto, que todos nos respetamos muchísimo. Todos queremos muchos años en esto. Y, para mí, aprendo de cada uno de ellos. Es admirable verlo a Hugo, a María Rosa, a Daniel. Claro, hay una, por ejemplo, mencionabas ahí una participación especial de Hugo Arana también. Digamos, es un elenco para alquilar balcones. Es una obra muy coral, muy coral. Estamos todos, todo el tiempo en el escenario. Gloria, te aprovechamos un minuto para consultarte algo que, en estas últimas semanas, le hemos preguntado a otros actores que han estado en contacto con nosotros, que han venido a San Juan por la Fundación Protea. Hablamos del Pumagoite, Facundo Arana. ¿Cómo está impactando la crisis económica en la actividad? En lo cultural, en el teatro, la gente lo sigue eligiendo. Obviamente, por ahí, resigna algunas cosas. ¿Ustedes notan un impacto, de alguna manera, como todas las actividades? Hay que seguir remándola. Claro, claro que sí. Imaginate que lo primero que se resiente casi siempre es la cultura. Claro, por eso. Porque parece que no es una necesidad, pero sí lo es. Porque el ocio es lo que te da una calidad de vida, ¿no? Pero lo primero que aparta son esas cosas. Decís, bueno, no voy al teatro, no voy al cine, o no se no afuera, empezás a hacer recortes que en realidad tienen que estar en nuestra vida sí o sí, porque es una parte muy importante para regenerar, además, ¿no? Claro, sí. No vivir solo trabajando para pagar el servicio. Sí, es cierto, es absolutamente necesario. Lo último, te está viendo todo San Juan, como decíamos, por la pantalla de Canal 8. Invítalos a todos los sanjuaninos a que estén este domingo, allí a las 20 horas en el Teatro Sarmiento, para ver La Ratonera. Bueno, los invitamos a todos, la van a pasar genial, de verdad, se los garantizo, es una obra que atrapa, y además es para toda la familia. Yo tengo mi nena de 9 años, que es fan de La Ratonera. A los chicos les encanta, porque ellos también se quedan ahí pensando quién es quién es el asesino, y está buenísimo poder compartir eso con la familia. Claro, que aprovechen. Así que los esperamos a todos, se van a divertir, la van a pasar bien y van a tener un poquito de miedo. Está bueno, una invitación para toda la familia, por supuesto. Un placer, gracias por tu tiempo, Gloria. Buenas estadías en San Juan y mucho éxito el domingo. Bueno, muchísimas gracias, besos enormes para todos. Muchas gracias. Gloria Carrá, entonces, en contacto exclusivo con Canal 8, adelantando lo que se viene nuevamente por Fundación Protea, próximo domingo, que es 19 de mayo, 20 horas Teatro Sarmiento, llega La Ratonera. Gracias.